Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos al certamen Serranilla de Mágina. Para mí es un verdadero placer estar esta noche en este escenario compartiendo esta velada que junto con la Feria de Muestras es el eje más importante de la Feria de Huelma. Daré especialmente la bienvenida a todas las autoridades, familia y amigos que este año nos visitan. Y por supuesto a las candidatas a Serranilla de Mágina de este año, que son sin duda alguna las verdaderas protagonistas de este certamen. Mandar también un fuerte abrazo a todas aquellas personas que por diferentes motivos no pueden estar esta noche en este recinto ferial y que nos están viendo a través de la televisión. Un saludo para todas ellas. Esta noche me gustaría que todos juntos recordáramos el origen e inicios de este certamen que no se caracteriza como un desfile de moda o de belleza. El certamen Serranilla de Mágina es mucho más. Es un acto de hermandad y unión de los pueblos de esta tierra. Y un homenaje a todas las mujeres que desde hace años han trabajado y siguen trabajando para tener el lugar que les corresponde. Y las candidatas que suben a este escenario son una gran y digna representación de todas ellas. Por eso pido un aplauso. La primera elección de la Serranilla de Mágina tuvo lugar en el año 1970. Aunque en años anteriores ya eran elegidas mises. Concretamente desde los años 60 más o menos. Por aquellos entonces, antes de la celebración de este evento, se leía un pregón redactado en verso. Este año yo he pensado que puede ser una velada idónea ya que además de conocer a las representantes de este año vamos a viajar en el tiempo y retroceder a años anteriores y conocer los orígenes de este certamen. Ya que para muchas generaciones es desconocido. Antes de detenernos en la historia del certamen Serranilla de Mágina y conocer a las candidatas quiero mandar un afectuoso saludo a las ganadoras del pasado año que fueron Mercedes Martínez que representaba a Larva y ya fue la segunda dama de honor. También Lola Fernández de Albanchet como primera dama. Y ahora quiero que reciban con un fuerte aplauso a la que hasta el día de hoy es la Serranilla de Mágina. Victoria Solas que representó a Jimena. Que suba este escenario. Un aplauso. Buenas noches Victoria. Me alegro mucho de verte. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Pues bien. Has mejorado como el vino. Te veo más guapa que el año pasado. Gracias. Bueno, Victoria, el año pasado estabas aquí representando a Jimena. Ganaste. Tienes aquí a compañeras que al igual que tú, el año pasado estuvieron aquí. Ellas se sienten nerviosas por lo que he hablado con ellas esta tarde. Pero bueno, ¿tú qué le dirías a ellas? Que no estén nerviosas, que es una experiencia muy bonita y que lo importante es vivir el momento y ya está. Y que mucha suerte a todas. Pero que si no ganas, que seguís siendo guapas. Por supuesto que sí. Y no solamente guapas. Al final, yo creo que, bueno, pues es un recuerdo que van a tener ahí para toda la vida. Eso es lo más importante. Bueno, ¿y cómo te ha ido este año? ¿Qué has hecho? Pues he estado estudiando y poco más. ¿Te viniste de Madrid? Sí, estoy en Jaén ahora mismo. Y la verdad que muy contenta. Contenta. Más cerca de la familia. La verdad. Bueno, Victoria, estábamos hablando de dar, retroceder en el tiempo y quiero que nos detengamos en el año 1970. Miguel Urmedo fue el encargado de recitar antes del comienzo de la Serranilla un pregón que era como se hacía antiguamente. Un pregón escrito en verso y que servía como antesala al que por entonces se llamaba Concurso Serranilla de Mágina. Yo he estado indagando, repasando un poco, también con la ayuda de personas que me han informado. Y hemos rescatado aquel primer pregón que se recitó en la Serranilla de Mágina. Yo he realizado un pequeño resumen y tú, Victoria, que eres la actual Serranilla, quiero que te quedes a mi lado, que lo vamos a recitar, ¿vale? Y dice así. Serranilla de Mágina, mujer jaenera con aromas de cartueso y hierbabuena. Mágina te da la pureza de su nieve, el sol de sus cumbres, sus entrañas de madre que te quiere. Saber ser reina y esclava, flor de romero y claveles, aire puro y limpio, cristal que quema o nieve. En tus entrañas llevas ascendencia judía breve, berebero morisca, nobleza castellana y árabe en tus ojos, aunque en cristiana fueres. Morilla que enamora en Bezmar, Jimena o Belmed, alcaidesa de Huelma, albanched, bastión del Aznaitín, con vigias que no duermen. Pegalajar y torres con sus huertas y vergeles, todo impregnado con su pan y aceite. Castillo de Campil y paso a campillo de arenas, garganta y fuerte de contención de moros que de cárceles a no alejo acomete. Serranilla de mágina eres, agua cristalina en cuadros, flor de larva fuerte agreste en solera y remendando al poeta como decía en castellano antiguo, moca tan fermosa novia en la frontera, que arquesta que viera esta noche en Huelma. Muchísimas gracias. Bueno pues Victoria, te vamos a dejar que te sientes al final de la noche. De nuevo subirás porque tendrás que ponerle la banda a la que será la serranilla nueva, la serranilla del 2014. Con muchísima suerte a todas chicas y no estoy nerviosa. Eso mismo, tranquila. Victoria, nos vemos después. Un aplauso para Victoria Solas, actual serranilla de mágina. Ha llegado el momento de conocer ahora y así a las verdaderas protagonistas de esta noche, a las candidatas que optarán al título serranilla de mágina. No es necesario realizar largos viajes para conocer lugares maravillosos. Muchas veces sin darnos cuenta o incluso por casualidad nos encontramos rincones preciosos y decimos que bonito y que cerca lo teníamos. Pues bien, a partir de este momento vamos a realizar juntos un viaje que deseo que sea inolvidable para todos vosotros. Comenzamos con el banchete mágina. En su término, se localiza la mayor elevación de la provincia de Jaén, el Pico de Máginas, con 2.167 metros de altitud. El núcleo urbano, con un centro histórico de traza medieval, está al pie del monte Aznaite. Con todos ustedes, Sara Aranda, 18 años, representante del banchete mágina. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien. ¿Has visitado Expo Huelma como tus compañeras? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué te ha llamado más la atención? El aceite. El aceite. Te han regalado aceite de Huelma. Te han regalado aceite. Muy bien. Bueno, Sara, las costumbres y tradiciones no faltan en tu pueblo, en Albanchet, de Máginas. Sí, la verdad que sí. A ver, cuéntanos algunas de ellas, a lo más llamativo. Pues a lo más llamativo, por ejemplo, los achones, que se le hacen a... En la Nueva San Francisco de Paula. Y se hace el 3 de mayo. ¿En qué? ¿Cuándo has dicho? El 3 de mayo. Y bueno, esa tradición yo la he visto muchas veces en Canal Sur, en la tele. He oído también que se tiraban panecillos y eso desde los balcones. No, se tira trigo. Ah, trigo. Sí, porque es la tradición para que haya una buena cosecha, para que llueva. Para que llueva. Muy bien. Sara, tienes, como decíamos, 18 años y me imagino que estás estudiando. ¿Qué haces? Segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato ya, ya mismo me imagino que querrás ir a la universidad. Hombre, no sé, yo quiero primero hacer un grado superior para formar mi EMA. ¿Y qué te gustaría hacer? Interacción social. Muy bien, pues si eso es lo que te gusta, en esta vida hay que hacer lo que a uno le gusta. O por lo menos intentarlo para que el día de mañana no digas, bueno, si yo no hubiese intentado, sabes, que nunca te quede nada en el cuerpo. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Sara Aranda. Un aplauso para ella. Es la representante de Albanche de Mágina. Sara, colócate aquí. Y desde Albanche de Mágina nos marchamos hasta Bezmara, situado en el norte de nuestra comarca. Las actividades económicas principales son la agricultura, que ha estado basada tradicionalmente en el cultivo del olivar. Y más recientemente en el cultivo del espárrago blanco, que ha originado el desarrollo tanto de la industria aleólica como de las conservas vegetales. Reciban con un fuerte aplauso a Marina Jiménez, la representante de Bezmar. Marina, tiene 18 años. Marina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Menos nerviosa ahora? Más todavía. ¿Por qué? Hay mucha gente. Demasiada. Demasiada gente, ¿no? Bueno, ¿cómo lo has pasado este rato en la convivencia con tus compañeras, a la visita a Spohuelma? Muy bien, porque he conocido también a gente. Me lo he pasado muy bien, la verdad. ¿Merece la pena animarse y tener la valía para presentarte a un concurso primero, pues como la reina de las fiestas de tu pueblo, y luego, pues bueno, venir aquí para participar en el certamen Serranilla de Mágina? Sí, hombre, cuesta un poquillo, pero que sí, sí merece la pena. Bueno, eres de Bezmar, ¿por qué tenemos que ir a Bezmar? Porque lo principal está a Cuadro, que es un paraje natural muy bonito, donde la gente se lo pasa muy bien así, la verdad, porque tiene mensajes preciosos. Y lo segundo, porque la gente es muy agradable, muy amable, la verdad. Muy bien, ¿y las fiestas de Bezmar cuándo son? Empiezan el 22 hasta el 27 de septiembre, ya mismo la tenemos aquí. Pues muy bien, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando Ingeniería Química. Muy bien, ¿dónde? ¿En Jaén, Granada? En Granada. En Granada, bueno, ¿y contenta bien? La verdad que sí. Bueno, ¿quieres decirle algo a la gente de tu pueblo que este año te acompaña? Ellos saben lo que pienso, en qué municipios hay. Pues ya está, pues te dejamos ya, Marina. Un fuerte aplauso, la representante de Bezmar, Marina Jiménez, 18 años. Y ahora pues nos vamos a un pueblo que está situado en el centro de nuestra comarca. El término municipal de Belme de la Moraleda nos ofrece algunos asentamientos de las épocas ibérica y romana de gran interés y que ilustran con claridad algunas de las circunstancias históricas y geográficas del entorno. Un fuerte aplauso para Rosa María Chamorro, es la representante de Belme de la Moraleda. Rosa, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy nerviosa. Muy nerviosa. Y me imagino que quizá un poco cansada porque las fiestas de Belme terminaron anoche. Sí. ¿Te acostaste muy tarde? Pues no, porque he tenido que buscar el vestido y todo para vos. Ah, ¿en un día todo? Sí. Madre mía, muy bien. Pues imagínate cómo estaré. Rosa, de Belme de la Moraleda podemos resaltar muchas cosas. Algo que también requiere mucha relevancia son las fiestas de moros y cristianos. Sí. En las fiestas se hacen en Anagal, el seño de la vida. Y durante ellas se hacen dos actos que representan la lucha que hacen los moros y cristianos con recuperar un cuadro que es el del seño de la vida. Y se hacen dos. En uno ganan los moros y en otro los cristianos y conquistan el castillo y el seño de la vida. Muy bien, hay que ir a las fiestas y visitar Belme de la Moraleda por muchas cosas. Rosa María, ¿qué te dedicas? Acabo de terminar los estudios, soy técnico de laboratorio y nada, ahora mismo, pues a ver si se agrega algo de trabajo. En busca de trabajo, que está la cosa difícil, pero yo siempre digo una cosa, aunque todo esté complicado, siempre tenemos que ser positivos y decir que, bueno, que algo bueno tiene que llegar y visualizarlo. Y al final, tarde más o tarde menos, pero llega. Eso sí, no quedándose en la casa de uno, llamando a puertas, a puertas, a puertas, si llamas a cien, quizás se abra una, pero que cuesta. Lo importante, no desistir. Ya, la verdad que no, yo me voy a mover y si no, seguiré estudiando y algo tendré que hacer. Pues que tengas muchísima suerte. Un aplauso para ella, Rosa María Chamorro, la representante de Belme de la Moraleda. Y de Belme de la Moraleda, nos vamos a Cabra del Santo Cristo, un municipio de la comarca de Sierra Mágina, que ocupa el espacio oriental de la misma y se encuentra mirando hacia la Sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Cristina Jiménez, representante de Cabra del Santo Cristo. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo has pasado esta tarde? Muy bien, pero bien. ¿Nerviosa? Mucho. ¿Más que esta tarde? Sí. ¿Qué no? ¿Hay mucha gente? Bueno, pues no miramos. Cristina, ya que estamos aquí, vamos a conocer un poquito mejor tu pueblo. ¿Por qué tenemos que ir a Cabra? ¿Qué lugares característicos podemos encontrar allí? Pues está la iglesia, que es muy bonita, y el paraje del nacimiento, que es donde se juntan los jóvenes. Y también a finales de mayo tenemos una romería de la Virgen de la Inmaculada, que es muy bonito. Muy bien, tenemos que ir a Cabra. Cristina, ¿qué te dedicas? Yo voy a hacer segundo bachiller y me gustaría hacer una carrera. ¿Y qué te gustaría? ¿Qué tienes en mente? Psicología. Psicología. Una futura psicóloga. Si es lo que te gusta, adelante y que tengas mucha suerte. Gracias. Gracias a ti, guapa. Cristina Jiménez, representante de Cabra del Santo Cristo. Y seguimos adelante, ahora nos vamos hasta Cambil. Su término municipal asciende desde el río Guadalajara hasta la cumbre del monte Almadén, el segundo más alto de la provincia. Cuando llegamos a Cambil podemos divisar una panorámica preciosa, el característico pueblo serrano. La iglesia de Cambil y sus dos castillos dan una vista de Cambil digna de ser fotografiada. Recibimos con un fuerte aplauso a Ana Montoro. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues un poco nerviosa, pero bueno. No, tú tranquila. ¿Lo has pasado bien? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Spowelma? Pues la verdad es que llevo viniendo muchos años. Lo que pasa es que una experiencia así como la que he vivido hoy, pues no se vive todos los días. También has conocido a tus compañeras, has hecho amigas. Sí, la verdad es que son muy simpáticas y bueno, alguna que otra ya conocía del instituto, pero bien. Ana, hay una fiesta muy característica en Cambil y que tiene también muchísimos reclamos. Sí, la verdad es que tenemos varias fiestas en honor a nuestros patrones, como por ejemplo la del Señor del Marmo que se celebra el último fin de semana de febrero y la de la Virgen de Rosario que se celebró hace una semana sobre el 15 de agosto, que la verdad es que querría agradecer a todos los turistas que estuvieron allí porque fueron impresionantes. Muy bien, Cambil siempre tiene unas fiestas maravillosas. Yo hace muchos años que no voy, pero siempre he tenido muy buenos recuerdos de Cambil y además que tengo familia allí. Sí, bueno pues quería agradecer a todos los que están aquí presentes esta noche, a mi familia y sobre todo a mis amigos que andan por ahí. A ver, ¿dónde están los amigos de Ana? Que se noten. Bueno Ana, ¿a qué te dedicas? Pues soy estudiante, este año voy a empezar en la universidad, estudiar trabajo social y a ver cómo me va. Pues te va a ir muy bien, tú positiva, que está temblando. Bueno Ana, ya ha pasado todo, tranquila, quédate aquí con tus compañeras y que tengas muchísima suerte, guapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Al sur de la provincia de Jaén se encuentra uno de los pueblos más característicos de nuestra comarca, Arboniel. Es lo que nace al sur de la ciudad, un llamado Torre Camarín, que se ha beneficiado de su situación privilegiada. Reciban con un fuerte aplauso a María Alcazar, el representante de Arboniel. Hay mucha gente de Arboniel por lo que no es. La chica de blanco. María, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Nerviosa. Bueno, tranquilízate que no pasa nada, es normal también. Bueno, María, la gente de Arboniel se sienten muy orgullosos de su pueblo. Hay muchísimas cosas que podemos detallar de Arboniel, un pueblo pequeño, pero con muchísimos valores. Sí, está en nacimiento, que he conocido por toda la provincia y os invito a que vayáis a pasar un día allí en su entorno. Muy bien, ¿las fiestas de Arboniel cuándo se celebran? En mayo, a último más o menos. Bueno, a últimos de mayo. Bueno, mayo fue cuando tú fuiste elegida Miss Arboniel. Sí. ¿Y te daba un poco de nervios tener que venir a Huelma al certamen? Sí, porque hay mucha gente. Bueno, no pasa nada. ¿A qué te dedicas, María? Estudiando bachiller. Bachiller. ¿Y después qué te gustaría hacer? Enfermería. Enfermería, una futura enfermera. Bueno, María, pues no te voy a hacer pasar más nervios. ¿Quieres mandarle un saludo a tus amigos y a la gente de Arboniel que está por aquí? Muchas gracias por ahí. Pues nada, un aplauso para ella. María Alcázar, representante de Arboniel. Y nos vamos hasta Campillo de Arenas, una acogedora localidad de la comarca de Sierra Mágina, a 40 kilómetros de Jaén y a 50 kilómetros de Granada. La zona está regada por los ríos Campillo, que atraviesa el núcleo urbano y puede ser considerado como cabecera de Gualdal Bullón y Valdearazo. Reciban con un fuerte aplauso a Celia Andreu. Ella es la representante de Campillo de Arenas. Mujeres de altura, ¿eh? El año que viene unos zancos. Me tengo que poner. Si no, no me veo. Celia Andreu, ella es la representante de Campillo. Celia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando el día, la tarde con tus compañeras? La verdad es que muy bien. Pasarlo, estoy pasando muy bien. Hasta hace media horilla que ya empiezan un poco los nervios, pero por lo demás lo hemos pasado muy bien, la verdad. ¿Te ha gustado Spowelma? Mucho. ¿Qué te ha llamado la atención? Pues, sinceramente, la gran variedad de productos que te ofrece y la de cosas que se puede hacer con aceite de oliva. Muchísimos productos naturales y hemos probado incluso y la verdad es que sorprendente. Muy bien. Celia, ¿qué es digno destacar de Campillo de Arenas? Bueno, entre otras muchas cosas, mi preferido sin duda son las fiestas de Moro y Cristiano, que yo diría son muy características y algo muy propio de nuestra tierra. La verdad es que os invitaría a venir a verlas porque hay que vivirla, o sea, nosotros al ser de nuestra tierra lo vivimos con mucha intensidad, son muy bonitas y tienen una historia de por medio. Y para verlo y para entenderlo hay que vivirlo, o sea, que estáis todos invitados a las fiestas de Campillo, sin duda. Pues iremos. Celia, 19 años, estás estudiando, me imagino. Sí. Producción de audiovisuales. Muy bien. ¿Podemos ser compañeros? Podríamos, pues quién sabe, ¿eh? Como yo pueda te enchufo, me llamas. Hoy en día ya ni los enchufes valen, ¿eh? Bueno, yo te dimiéndome, pero por si acaso. Vale. Un aplauso para Celia. Celia Andreu, 19 años, representante de Campillo de Arenas. Precioso municipio de la comarca de Sierra Mágina, Cárceles, formado por la fusión de Cárcel y Cárcelejo. Está situado en la ladera noroeste de las sierras de Los Grajales y de Altacoloma, descendiendo hasta el río Guadalbullón. Predomina el olivar sobre los terrenos de pastos permanentes situados al noroeste, constituyendo el pilar económico del municipio. Y ahora, recibimos con un fuerte aplauso a la representante de Cárceles, Yolanda Merino. Yolanda, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Has pasado bien también, me imagino? Muy bien. ¿Perdiosa? Un poquito. Normal. Bueno, Yolanda, ¿por qué tenemos que visitar Cárceles? Pues aparte de que es un pueblo precioso, que es una gente que es muy simpática, una acogedora, y tiene una ruta preciosa, con mitas preciosas, una fabricación de embutinos, que es una de las mejores, y las fiestas que son del 13 al 16 de agosto, que destaca a los muertos y los cristianos, al honor de la Virgen de los Sobres y de San Brode. Me invito a que vayas a todos, que todo el que va a repite. Todo el que va repite, ¿no? Pues iremos y tomamos nota. Yolanda, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando el segundo de bachiller. Segundo de bachiller y después, ¿qué te gustaría hacer? Nada, la carrera de enfermería. Otra enfermera por aquí. Muy bien. Pues Yolanda, que tengas mucha suerte, muchas gracias. Gracias. Un aplauso para ella. Yolanda Merino, representante de Cárcel. Y de Cárcel es la Guardia de Jaén. La célebre y antigua Mentesa Bastia en la Historia Antigua, localizado en el extremo occidental de Sierra Mágina, emplazándose sobre el Cerro de San Marcos. Recibimos con un fuerte aplauso a Verónica Castillo. ¡Aplausos! Verónica, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy nerviosa. ¿Más todavía que esta tarde? Más, sí. Bueno, Verónica, la Guardia de Jaén posee una gran herencia histórica y cultura. Sí, la verdad es que por la Guardia han pasado muchísima cultura y nos han dejado pedacitos muy importantes, sobre todo nuestro castillo y nuestra iglesia, que fue construida por Andrés de Vandelvira. Pero si yo tuviera que sacar algo, porque la verdad habrá el triple o el doble de monumentos mucho más espectaculares. Sin duda no hay en contra de personas, a más de 4.500 personas tan buenas y para mí muy especiales, que me han tratado muy bien, que esto para mí es muy difícil. Y que la verdad es que con la cantidad de maldad que ha vivido en el mundo, yo me siento muy afortunada e invito a que disfrutéis en mi pueblo, que estoy seguro que la pasaré genial. Muy bien, Verónica. Un aplauso para ella. Verónica, ¿a qué te dedicas? Pues yo he finalizado técnica superior de nutrición y voy a empezar medicina en Madrid. Muy bien, pues una futura médica. Muy dura la carrera. Sí, muy dura, pero era mi sueño y tenía que llegar. Por supuesto que sí, lo conseguirás si tú así te lo propones. Que tengas mucha suerte, Verónica. Un aplauso para ella. Verónica Castillo, representante de la Guardia. Y nos quedamos ahora en el anfitrión de este certame, Huelma, situada a una altitud de 981 metros y a 50 kilómetros de la capital. En la reconquista pasó varias veces a manos cristianas hasta que en 1483 la rindió Don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana. Cabe destacar que durante su feria se celebra en su Huelma, un gran escaparate de la comarca. Recibamos con un fuerte aplauso a la representante de este año, María José Martos, representante de Huelma. Buenas noches, María José, ¿cómo estamos? Buenas noches, nada, un poquillo nerviosa. Nerviosa como todas. Pero cuando ya termino de preguntaros, ¿os quedáis tranquilos mientras estáis ahí? Sí, sí, ¿no? Vale, vale. Bueno, hemos resaltado algunas cosas de Huelma, María José, pero además de esto, de Huelma también podemos hablar de otras cosas. Claro, bueno, como representante de Huelma, como bien ha dicho Pedro, invito a todos a que visitéis la edición número 21 de Huelma, que es una feria de muestras, una feria de muestras con más antigüedad en la provincia de Jaén y una oportunidad de negocio para todas las empresas. Aparte de los días de feria, por supuesto, también invito a visitarnos durante todo el año, donde les recomiendo las visitas guiadas que se celebran desde hace un par de años al conjunto histórico-artístico de Huelma, a la iglesia de Castilla y el Corpo Antiguo, y que merecen mucho la pena. Muy bien, María José, ¿a qué te dedicas? Pues yo he acabado de mis estudios, he estudiado los días del trabajo y el año que viene voy a hacer un marco. Bueno, y a ver si sale trabajo que nos falte, ¿eh? A ver, si te dedicas. Bueno, pues María José, muchísimas gracias. Por cierto, ¿cuánto mides? 1,81. De 1,70 a 1,81. Aquí estamos para una fotografía. Bueno, María José, que tengas muchísima suerte, guapa. Un aplauso para ella, María José Martos, representante de Huelma. Y de Huelma nos vamos a Jimena, que se sitúa al noroeste de la comarca de Serra Mágina, situado en la falda noroeste del monte Arnaitín. La actividad económica está basada en el olivar y también en su industria transformada, completándose con el cultivo de la higuera para el aprovechamiento de la breva y el higo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Isabel Morales. Es la representante de Jimena. Buenas noches, Isabel. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tranquila? Sí. ¿Sí? Muy bien, un poco. Bueno, Jimena cuenta con un rico legado de época prehistórica. Sí, tenemos la cueva La Graja, que invita a todo el mundo que venga a verlo, porque hemos arreglado el camino y está muy bien para que venga. Ya cuesta menos trabajo llegar, ¿no? Sí. Muy bien. Aparte de esas cosas tan características, la aremita también construida en honor a la Virgen de los Arremedios, también es un reclamo turístico. Sí, mucho, porque es muy bonito. Isabel, ¿cuándo se celebran las fiestas de Jimena? Son de 6 al 10 de septiembre. Os invito a todas a que vengáis porque te lo pasas genial. Muy bien, iremos a Jimena, bonito pueblo. ¿A qué te dedicas, Isabel? Estoy estudiando un grado superior de turismo. Muy bien, pues nada, a seguir adelante. Un aplauso para ella, Isabel Morales, la representante de Jimena. Y de Jimena nos vamos hasta Jodar. Es una ciudad alegre y dinámica. La provincia y la provincia de Jaén. Su conjunto histórico y su castillo, Iglesia de la Asunción, son monumentos muy emblemáticos en Jodar, que hablan también de su historia rica y variada, con más de 5.000 años de antigüedad. Reciban con un fuerte aplauso a Carolina Díaz. Es la representante de Jodar. Buenas noches, Carolina. ¿Cómo estamos? La noche muy bien. Bien, ¿no? ¿Lo has pasado bien con tus compañeras? Muy, muy, muy bien. ¿Has hecho amigas? Muy bien. ¿Conocidas? Es que amistad tampoco es una palabra que no se hace tampoco en un día. No, amistad no, pero a mí el psico nos hacía de... eso sí. Muy bien. ¿Qué podemos destacar de Jodar? En realidad hay mucha variedad para destacar. Ya destaca, por ejemplo, el castillo, que es uno de los más antiguos de Andalucía y es uno de los pocos que quedan con dos torres. Y el año pasado fue inaugurada una de las torres que tiene, la cual agradezco a toda la gente que ha ido a visitarla porque ha sido mucha, la verdad, muchísima gente de visita a esta inauguración. Muy bien. Carolina tiene 17 años y estás estudiando. ¿Qué te gustaría hacer después? Voy a empezar a ser un nuevo HJ y me gustaría mucho estudiar turismo en Granada. Muy bien. Buenita ciudad de Granada. Muy bonita. Bueno, pues, Carolina, que tengas muchísima suerte. Un aplauso para ella. Carolina Díaz, representante de Jod. Nos vamos hasta el pequeño municipio de la comarca de Serramágena, 87 kilómetros de la capital. Se localiza Larva, ocupando un territorio en tendiente en dirección hacia el río Guadiana Menor. Las tierras de Larva están pobladas desde la prehistoria más antigua. Un poblamiento ayudado por su localización cerca del Guadiana Menor. Importante vía de comunicación que unía el Alto Guadalquivir. Reciban con un fuerte aplauso a Anabel Casa. Ella es la representante de Larva. Buenas noches, Anabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un poco nervioso. Bueno, tú tranquila que ya queda poco. Anabel, de Larva podemos destacar el Museo de Artes y Costumbres Populares. Que según me he enterado esta tarde, ha sido recientemente abierto al público. ¿Qué podemos encontrar ahí? Pues las herramientas que se utilizaban antiguamente. Hay aperos y el reparto y todo eso. Muy bien. Las fiestas de Larva. Pues tenemos la de una hermandad que es San Marco, que es el 25 de abril, y la de agosto, que es el primer fin de semana. El primer fin de semana que ya han pasado. Y en verano, que se pilla con ganas. Tú verás. Muy bien, Anabel. ¿Estás estudiando? Sí. Y bueno, después de tus estudios, cuando entres a la universidad, ¿qué te gustaría hacer? No, yo a la universidad no puedo. Que no vas. ¿Qué te gustaría hacer? Pues no lo sé, un módulo que sea fácil, porque no estudiando en esta noche. Entonces, en las notas, en las amapolas, aparecen o no. ¿Ustedes cuando me quedan botas? ¿Qué? Bueno, pues tú poco a poco, haz lo que a ti te guste, ¿eh? Y siempre, pues, una persona es válida, porque hay que hacer lo que en realidad te guste. Si no te gusta estudiar, tampoco la vida va en los estudios. Así que, adelante con lo que tú quieras. Gracias. Un saludo y un aplauso para ella. Anabel Caza, representante de Larva. ¿Cuántos productos tiene Noalejo que a mí me encantan? Situado en la parte sur-occidental de la comarca de Sierra Mágina, conocido pueblo, no solo en nuestra provincia, ya que sus carnes y embutidos están considerados verdaderos manjales de la gastronomía. Recibamos con un fuerte aplauso a Josefa Bolívar. Ella es la representante de Noalejo. Buenas noches, Josefa. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? ¿La has pasado bien? Muy bien. La verdad es que lo paso muy bien. ¿Sí? ¿En Expo Velma te ha gustado? Sí. ¿Qué te ha llamado la atención? El aceite, que había dado mucha cantidad y muchos productos, la verdad. Y nada. ¿Has visto los animales? Sí. Eso me ha gustado mucho. Bueno, Josefa, ¿dónde...? A ver, el testimonio más antiguo de la presencia humana en el término de Noalejo en tu pueblo son las antiguas pinturas rupestres del abrigo de Navalcán. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo son? Sí, mira, están situadas a 5 kilómetros del pueblo de Noalejo. Y están situadas en un paraje natural, que es Navalcán, y se encuentran en el abrigo de una loca natural y representan, pues, una escena de caza. Se cree que tiene sobre unos 7.000 años de antigüedad. Este de neoblítico. Y ya está. Muy bien. Josefa, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo acabo de terminar el segundo bachiller. He hecho mi selectividad y a ver si me puedo matricular en la Universidad de Canadá. Enfermería. Enfermería también. Otra enfermera. Pues muy bien, que tengan mucha suerte. Un aplauso muy grande para ella. Josefa Bolívar. 18 años. Muy guapa. Y recibimos ya la última participante de este año en el certamen Serranilla de Máginas. Torres se emplaza justo en la falda del Cerro de la Vieja. Su término se extiende por el valle del río Torres, siendo delimitado por las cumbres de Sierra Máginas, Almadé, Cárceles, Murrón y Aznaetén. La abundancia del agua y también su altitud hacen que se disfrute de temperaturas muy agradables en verano. Recibimos con un fuerte aplauso a Almudena Cozar, representante de Torres. Almudena, buenas noches. ¿Más tranquila? Yo sí. 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 Hoy ya tengo el día con la galaxia. Ya muy bien. Muy bien. Almudena, ¿qué destacamos de Torres? Hombre, hay muchas cosas que destacar. Yo destaco la fiesta del jornalero. Es su hermana de Aseñón, me lo pasé muy bien, la organicé yo con varios compañeros y muy bonita, muy bonita. ¿En qué fecha se celebra? En mayo. En mayo. Sí. Bueno, Almudena llegó hoy muy nerviosa esta tarde, tuvo un pequeño percante que gracias a Dios no ha pasado nada con el coche y estás aquí. Pero ya sí, tranquila, ¿verdad? Sí, yo sí. Bueno, Almudena, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en un par de mi pueblo y estudio. Estudio estética. Compagino el trabajo como lo estudio. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, Almudena, hay mucha gente de Torres que ha venido contigo acompañándote. Mira, mi amiga y mi familia. Que nada, que los quiero mucho, que muchísimas gracias por estar aquí y que me hace mucha ilusión que estén aquí. Muy bien, Almudena, un aplauso para ella. Almudena Coza, representante de Torres. Bueno, pues ya tenemos aquí a todas, a las candidatas de cada municipio. Espero que el jurado vaya tomando buena nota porque en breves instantes se van a retirar a deliberar y en breve conoceremos a quién será la nueva serranilla de mágina. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso mientras ellos se van a votar, pero ahora sí quiero que ellas reciban un fuerte aplauso y daros las gracias por estar aquí a estos corazones tan guapos. Bueno, pues ya el jurado ha deliberado, ha realizado sus votaciones y enseguida vamos a conocer la que será la serranilla 2014 y sus dos damas de honor. Vamos a invitar a las chicas, a cada representante del municipio que vayan subiendo a este escenario. Un aplauso para ellas, a que las tengan cuidado. ¡Aplausos! 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 También pedimos a Mr. Huelma y a los dos finalistas que suban a este escenario para que le hagan entrega de un ramo de flores a las candidatas de este año. ¡Aplausos! 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 Bien, Jan! Están aquí todas. Ahora ya más tranquilas, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí. Bueno... Flores. Quiero que suba Victoria Solas, actual Serranilla de Máginas, la ganadora del pasado año que representaba a Jimena. Ella será la que le ponga la banda a la nueva Serranilla de Máginas. Cuidado, Victoria. Bueno, pues ya estamos aquí, Victoria. Escarquín. Diles algo. ¿Cómo estáis? Muy guapa. Bueno, pues vamos a conocer a la ganadora en breve. Mr. Huelma y los dos finalistas están entregando un ramo de flores a cada una de ellas. Flores para flores, que son muy guapas todas y muchísimas gracias por estar aquí esta noche con todos. Qué bonito. Unas flores para otras flores. Oh, eso. Sonido de cumpleaños y muchas gracias. Social videos para tirar un Duectua marquee muchas gracias. Sonido de armadura. Sonido de armadura. Sonido de armadura. Sonido de armadura. Ahora sí pedimos al alcalde de Huelma, Francisco Ruiz y a Paqui López, concejal de festejos y de muchas cosas del Ayuntamiento de Huelma. Un aplauso para ellos. Francisco, estamos llegando ya casi al fin y como alcalde de Huelma y anfitrión de este certamen, le dejamos el micrófono para que diga, pues, saliendo las palabras. Alcades, alcaldesas, concesales, concejalas y amigos todos. Nuevamente, la Serranilla de Máginas se convierte en una oportunidad para el encuentro de todos los municipios de la comarca de Máginas. Quiero darle enhorabuena a cada una de las chicas que nos han acompañado esta noche, porque sin vosotros, sin vosotras, esto no sería posible. Enhorabuena a todas por vuestra presencia aquí en Huelma. Serranilla de Máginas es un encuentro con todos los municipios de la comarca de Máginas. En este año es una edición muy especial, porque son 45 ediciones las que se vienen celebrando. De un día que significa la convivencia, que significa la hermandad de una comarca, una pequeña comarca, pero maravillosa. Desde aquí doy de nuevo las gracias a todos los que nos acompañan esta noche y estoy completamente seguro de que vaya a seguir disfrutando de la noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Rosa María Chamorro, Belguez de La Moraleda. Es la segunda dama de honor y le pone la banda Paqui López. Un aplauso para ella, segunda dama de honor. La primera dama de honor, Celia Andreu, representante de Campillo de Arenas. Un aplauso. Pone la banda el alcalde de Huelma. Y ahora sí, vamos a conocer la ganadora, Serranilla de Máginas, 2014, Carolina Díaz. Un aplauso para ella. Ponte al lado de tus compañeras, ponte en el centro. Y quiero que reciban todas ellas un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por participar. Me han encantado conoceros. Hasta aquí, un año más, el Fertamen Serranilla de Máginas. Agradecer a la corporación municipal con Francisco Ruiz como alcalde la confianza que han depositado también en mí para hacerme partícipe de este evento tan importante para los que somos de esta tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.